Yo comencé con el problema de acné desde los 13 años. Ya mi cara está muy maltratada. Salgo con maquillaje para tapar todas las imperfecciones que tengo. Mi nombre es Eunice Alcacer, tengo 26 años y bueno, me inscribí al Estoy Makeover 2018 porque quería cambiar totalmente mi piel acnéica. Principalmente el doctor Rodrigo, que es el especialista de dermatología. Vamos a tratarte el acné y bueno, obviamente ahí van a poder ver que tenemos granitos tanto en la espalda como en el pecho. Estaba muy intimidada, tenía mucha desconfianza por salir a la calle así. Pues yo siento que me hacen ver mal, no me siento bien conmigo misma. Y tú dijiste, no, ya a los 18 que pasa la puberdad se me va a quitar, ¿no? Y pues estoy muy, muy agradecida con él por haberme ayudado. No soy la ganadora del Estoy Makeover, pero yo ya me siento ganadora desde el momento en que quedé desde los finalistas y ahorita, porque él decidió apoyarme en esto. Llevo ya el mes 4, ya voy con un gran avance, un gran cambio. Ya no hay tantos brotes. Los tratamientos que más me ha agradado fue el de Hollywood Peel. El tratamiento cuando se me limpia completamente la cara, para hacer poros, para las cicatrices y ese es uno de los que más, más me ha agradado. Muy contenta, ¿no?, del trato que me han brindado todos aquí en Peel Clinic. Les invito que igual, si ustedes desde el primer instante que deben, que tienen acné, no lo dejen pasar. Que no les dé miedo, como el ir al dermatólogo, pedir ayuda a quienes son expertos en esto.